Ya no se hace lo de antes, estilo fresco y grande Yo con el blanco somos puro diamante Preparando lo que nadie podría contarte Quieren estar a la altura pero impensable Quieres oírme pero no escuchas Estuve atrapado sin salir muchas Noches en la silla sin dormir, verdad Cuando saco un tema lleno de rap, quieres hablar Hay pocas raras que no consigo nada Lento me despierto pero con mala cara Nadie dispara como nuestros tiros Son barras reales que no tienen los niños Rapeando duro, sonando amargo Cuando estás arriba ya no estás tan alto Esto es oscuro y nuestro sin embargo No por mandar sino por conquistarlo Hoy en día prefieren tirar un beat Que juntarse como antes a tirarse un frío Yo estaba en el parque fumando wind Y ahora te vacilan los niñatos sin respeto Nunca me faltó un plato porque lo pagué Llegaba a casa con mis cuentas sin saber de qué Estaba esperando lo que fuera Pegándole palos a los parguelas porque no tenía pa' mí Pero los años te pueden pasar factura Porque la vida te golpea como ninguna Sea como sea, todo contrativo Eso parece con las ganas de vivir Y acabas muriendo mil veces Fotografío cuervos Se alimentan de recuerdos Os veo por los recovecos En el patio de luces de mis sonetos Sonoros secos, cerebros secos Veneno en mis dedos pegado con velcro Tu rap no sirve, es un pixel muerto Yo, llámalo necrópolis estéreo Y el verbo creador disuelve el cuerpo Policial en ácido es lo correcto Ni lo vio, pero notará el efecto De mi alfabeto Krishnamurti lessons Música de templo Te olvidaste de pintar ángeles negros Por eso ahora yo os lo leo Lo hice todo con mis malos huesos Creo Yo cambio y cierro Solo para verlo Solo para verlo Bajé a la perna Solo para verlo Estoy aquí, te observo Solo para verlo Solo para verlo Lo hice todo con mis malos huesos Bajé a la perna Solo para verlo Lo hice todo con el 來 Oro